Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Continuamos, pero antes, antes de opinar, entre a Patreon.com los opinadores. Entre ahora, recuerde que su apoyo contribuye a que el contenido siga llegando cada vez más lejos. Entre ahora, mira, me mandan una información con relación a lo que hemos estado discutiendo de Codevi. Ya, nos van a aclarar. Para dar un poco de luz, en el caso de Codevi, que es mixto, si se busca la línea que traza Google, que está actualizada, pero en la vista estándar, dice él, no de fotos del relieve, puede ver que hay una parte de cada lado, lo que decimos. Según lo que establece la línea divisoria, que en ese caso, en ese caso, de esa parte de Juana Mendes con Dajabón, no es el río Masacre, sino una línea establecida en un tratado. ¿Dónde está la línea ahí? La línea, mire, la línea recta. La línea recta que viene y hace una curva aquí. No, 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 esa línea negra que usted ve, es el río. No, 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 yo estoy hablando de la blanca, que dice República Dominicana, véala allá. Exactamente, mire, la industria está de este lado, pero las oficinas administrativas están del lado dominicano. Ah, si veo allá las oficinas administrativas, y las villas están allá. Las villas de Codé. O sea, sí, 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 entonces, no, 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 espérate, 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 espérate. Es así. Juana Mendes es el que está allá donde estamos nosotros con mucha tierra a ver el día. No, al revés, es de este lado donde está la industria. Esto es Juana Mendes para acá. Es Juana Mendes en el lado izquierdo. Ah, está correcto, entonces, la villa está en República Dominicana. Y las oficinas administrativas. Exacto, la zona franca. Está en Juana Mendes. Está bien, Leónel, no bendite nada. No entrega, pero hay que seguir investigándolo, que nadie sabe. Y uno nunca sabe. Mira la villa. Sí, la villa se ve. ¡Hola! Nunca sabe, nuestros políticos son allá. Antigua, ustedes el 16 de octubre le van a dar seguimiento a la primaria del PLD. Claro, porque eso es lo que hacemos nosotros, información, noticias. Te voy a decir una cosa. Va a ser histórico ese día, porque esa es la mejor estrategia. Ahí se van a dar cuenta con quién cuenta. Cuando sumen los votos nulos y todos los votos que están en esa gente, el PRD... Vamos a ver, porque, óyeme, el método es mixto. Padrón, abierto y semiabierto. Una cosa rarísima. Recuerdo que fue el PRD que inventó con esa vaina. Hizo un tollo. No, pero hay gente que no puede votar. Hizo un tollazo. Vamos a ver cómo le va al PLD con este invento. Oye, pero... Vamos a ver. Ah, para terminar. Ah, bien. ¿Qué va a dar tiempo para capacitar a esa gente tan rápido? Porque hay gente que no sabe puya una vaina de esa. Bueno, vamos a ver. Por eso te digo que no le salga un tollazo. Dice un amigo mío en el día de hoy que si el Partido de la Liberación Dominicana no cuenta bien los votos, no lo salva ni un fraude ni un milagro. Hay gente que dice al PLD que escoja cuál va a ser su candidato antes de esa consulta. Porque si dejan que le cuenten los votos va a ser un lío. ¿Por qué va a ser un lío? Que puede ser que los números no den. Que gane el que tenga que ganar. Aunque... No, no, no. El que sacó su voto que gane. No, porque no es el que gane ni el que saque más. ¿Hay qué? Es la cantidad de votos. A partir de ahí se puede medir cuál es la verdadera militancia del PLD. No, no, no. ¡Ey! No, no, no. No se puede... Sí, pero hay que ver si ese 38 se refleja y va a votar ahora. Es que no se puede medir el PLD por eso porque es una elección abierta. José. O sea, tú no puedes medir... Y el padrón del PLD. Ellos tienen su padrón. Es que el padrón es otra cosa. Sí, pero del padrón... No vas a poder votar. Pero, por ejemplo, yo no estoy inscrito en partido político. Usted puede votar. Si yo quisiera, voy y voto y ahorita eso es un punto... Eso es un voto que tú puedes decir es de un militante del PLD. No, no, no. ¿Cómo no? Usted no está inscrito en el padrón del PLD. Es para medir la militancia, te estoy diciendo, del PLD. No la simpatía. Es la militancia del PLD. Esa vaina política. Que ellos dicen que tienen un millón y medio, un millón ochocientos. Todo el mundo tiene dos millones aquí. Y ni siquiera el PRM, tú sabes cuánto fue. Hay un grupo... Cuando cogieron algo, ¿y tú sabes cuánto fueron? Como trescientos mil votantes. Sí, pero te voy a dar un dato. Como trescientos... Por eso que dicen que ganaron con votos prestados. Porque ellos no tienen esa militancia. Te voy a dar un dato. Hay un porciento del PLD, Fuerza del Pueblo, que se quedó sentado en las elecciones pasadas. Un millón y medio de PLDistas no fue a votar. Espérate, pero están trabajando en las instituciones públicas. Del PRM. Que fácilmente... Porque la gente que está preparada, los PLDistas no se prepararon para gobernar. Que fácilmente, para congraciarse, van y votan. Óyeme, José... Van y votan en las elecciones porque están en el PLD callado. Ellos votan por su partido. Ah, ellos votan por su partido. Los PLDistas están en el gobierno, José, queridos amigos televidentes. Dice Genilde... Porque el PRM no se preparó para gobernar. Oye eso. No tenían el personal. Es tanto así, si tú dejas que yo te explique brevemente algo. Oye eso. Es tanto así, que no tenían ni siquiera la estructura partidaria para poder colocar en la boleta la cantidad de alcaldes... Espérese. Pero es que eso no tiene lógica. De alcaldes, de regidores... Eso no tiene lógica. De diputados, espérese, y de senadores. Pero eso no tiene lógica. Por eso hacen un acuerdo con la fuerza del pueblo y con Leonel. No, eso no tiene lógica. Mire, por eso hicieron en Santiago un acuerdo... ¡Mello! Un acuerdo, tú sabes, con quien... Leonel es el que tiene el país parado, según lo que usted me está diciendo. Por eso hicieron un acuerdo con él. Que los PLDistas, señor, a mí no me hable de gato. Pero por eso hicieron un acuerdo con él. Usted me está diciendo a mí... No, tú no tengas candidato. El candidato va a ser el mío. Ajá. Así fue que lo hicieron. Sí. Y eso está ahí establecido. Pero tú me estás diciendo a mí que el manejo de este país lo tiene Leonel Fernández y el PLD. No, no estoy diciendo eso. Pero tú me estás diciendo que el PLD, que el PRM no se preparó para gobernar el país. Y este país tiene dos años marchando. ¿Marchando? Dos años tiene este país marchando. ¿A dónde va marchando? No marchando, no. ¿A dónde va marchando? El país no se ha detenido. En turismo, crecimiento. Es que no se va a detenir nunca. En aguana, crecimiento. Recaudaciones, crecimiento. Eso fue establecido por el PRM. Coño, pero el PLD es una estrategia. A pesar del PLD. El PLD es una bendición para este país. No, no, no. A pesar del PLD es del PRM de los políticos. Porque si el PLD, aparte de todos los cuartos que lo acusan que se han robado, porque no hay un solo caso que se hable aquí que no pase de 30 mil, de 15 mil millones de pesos, que se va por más de 55 mil millones. Y usted me está diciendo a mí que aparte de eso, yo dejaron este país en bonanza. No, hombre, dejense remontar. En bonanza no, con la estructura para que esto, mire, se montara. Hola. No, no, tú de toda chulería. Bien. Prendiéndole lo velón y a ver si el PLD vuelve. Y esto se pone bien en República Dominicana. O que esto se reenfoque. Ey. Margarita es la que va por el PLD. Me lleve el ya. Porque va a ser puertas por Danilo, como dijo Adiós. Si esa es la tuya, está bien, no hay problema. Tú sabes que esa gente no se gana limpio, se gana traicionándose uno al otro. A ver, lo siento mucho. Bien por ti, hermano. Que buque un puerto de vicepresidente con otra gente. Gracias, llama siempre. Llama siempre, hermano, que este programa es así, de democrático. Hay que prenderlo velón para que vuelva. A que vuelva el progreso, el desarrollo y la estabilidad económica de este país. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Tenía tiempo que no hablaba con ustedes, mis amigos. Buenas tardes. Aprovecha, hermano. Yo me imagino que tú estabas rezando para que vuelva el PLD. No, no, no. Estaba reciclando basura en Nueva York un par de meses, pero estamos aquí de nuevo. Bienvenido, hermano. Gracias a Dios, tira para adelante. Óyeme, lo primero es que, bueno, entre 16 días sabremos que las votaciones dentro de la interna del PLD serán entre 350 mil o 400 mil votos y ahí no pasarán. Lo que yo le estoy diciendo. Lo otro es. 10 millones de GTT. Lo que yo le estoy diciendo. ¿Y dónde están los otros? Lo que yo le estoy diciendo. Lo mismo pasó con el PRM. Ustedes saben dónde están. Ustedes saben bien qué es lo que va a pasar ahí. Ustedes saben bien lo que va a pasar ahí. Lo otro es. Lo otro es. Mira, sobre Codelli, yo tengo una hija que labora allá. Ok. Ella tuvo que salir huyendo. Suerte que un compañero y otro te dejaron la ropa y la computadora botada en el hotel y todas esas cosas. La oficina está en la oficina y siempre entra a la oficina. Los empleados están de aquel lado y entran por allá, que son los haitianos que trabajan en la parte baja de la zona. Sí. Entonces, esto es un proyecto que se hizo hace tantos años, que lo inauguró ese presidente que tú mencionas tanto, que tú no tienes objetividad periodística para atacar tanto. Algo negro. Algo negro. Entonces, Leonel, espérate, Leonel es un santo. Leonel es un santo. Entonces, como yo no tengo objetividad, yo quiero que tú me declares a mí. ¿Cómo un hombre tan inteligente y un seguidor tan fiel como tú, devoto de él, debería decirme qué fue lo que pasó con el 97-3 de Barrigol? Porque si yo no tengo, si yo no tengo, aclara mesa a mí tú. Oye, y el peaje es sombra, tú me lo aclaras también. Pero deje que lo aclare ahora. No, 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 que me aclare el 97-3 a mí, coño, que aquí no hay indio, eh. Déjalo que lo explique. Ay, el que lo menciona que no tiene credibilidad periodística, yo la tengo y me sobra, carajo. De un irrespetuoso. Pero déjalo que lo diga. No, hombre, no tiene derecho a hablar, ni que ha venido a hablar disparate. Háblame a mí del 97-3. Soy un irrespetuoso. David, si todos los gobiernos hubieran hecho lo que se hizo con él en la frontera entera, la presión socioeconómica que tiene aquí sobre nosotros no existía. Pero acá está bien. De bien llenar la frontera de empresas. David, David, dímeli a él que me aclare el 97-3 para que me limpia a mí ahora aquí en el aire. Entonces. Límpiame o ensúciame con el 97-3, con tu cacique. No, pero el 97-3 tú sabes bien que el 97-3 se le dio a la barrigo y el 3 de los gobiernos en el gobierno. Ah, entonces, ¿cómo tú me estás diciendo a mí que yo no tengo credibilidad periodística para hablar de su hombre? O de gestividad. Pero venga acá. Que lo maltrata demasiado. Pero él se acaba de derrumbar ahora mismo por un retrete. Que hay un incono tuyo en contra de Dios. Ese señor se fue por un retrete ahora mismo de cabeza. Sí, pero está bien. Pero estamos hablando de un hombre que electoralmente está compitiendo. Pero ¿y qué importa? ¿Qué compita cabeza? No, mire que está. ¿Qué compita? En la última encuesta le llevó un punto. ¿Qué compita a Lionel cuántas veces quiera? Pero tú te acabaste de ir por un retrete de cabeza. Cuando me dice a mí que sí, que tú sabes que sí. Y se roban el tren. ¿No sé de eso? Esa iniciativa de desarrollo fronterizo, sí se aplica, pero con empresas a nivel internacional. ¿Y con todo eso lío que hay de aquel lado? No, 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 no. Déjate de eso. Eso es porque no hay empleo, no hay comida, no hay de nada. Aquí lo que hay que construir ahí en esa zona es... Ese proyecto de poder es maravilloso. Una especie de plaza de la salud ahí. ¿Cómo es que se llama? No, 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 no. Esa gente hay que darle empleo y comida. Una ciudad sanitaria. Es verdad, nada más. Es uno de los... Empleo y comida. Que debería construirlo ahí la ONU. Las Naciones Unidas tirarse y construirlo. Y empresas norteamericanas, canadienses y francesas que vayan a la frontera. A meter zona franca. Sí. Y a mandar empresas de esas que ellos tienen allá para que tengan obligatoriedad de hacerlo ahí. Hay que darle un aplauso a Fernando Capellán que tuvo la visión de poner Codemia. Y a Lionel Fernández. Y a Lionel que lo ayudó también. Misión cumplida, nos vamos. Se ve, amigo, que no estoy malo, pero conmigo te toca de frente. Nos fuimos ya, señor director. Qué vaina, eh. Merecemos descansar. Vámonos ya. Está contento. Llévatelo. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Luna TV, canal 53. Llévatelo. 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 Llévatelo.